Acerca la película Evil Dead. Evil Dead es una secuela de la famosa película de Sam Raimi que él hizo con las uñas hace muchos años atrás, incluso hasta con recursos propios. Su bautismo en el cine de terror. Pero ahora nos regresa o nos retorna él como productor ejecutivo de una historia escalofriante donde no se mide el hecho de conjurar, de asustar, de posesiones y que al final de cuentas nos traen un mensaje directo que quiere decir busca a Dios mientras pueda ser hallado.